Un repaso a las cuentas españolas de Instagram más relevantes en 2018. 2018 ha sido el año de Instagram en España. La plataforma ha dejado de ser un bug fotográfico para convertirse en un canal de promoción y venta. Es por ello que el 81% del contenido publicado durante el 2018 han sido imágenes, el 12% carruseles y solo un 7% vídeos. Llamativo el top 10 de cuentas con mayor número de seguidores, puesto que nueve son futbolistas. El top 3 de imágenes con más interacciones lo abarca el futbolista Sergio Ramos. El top 3 de vídeos más vistos lo lidera la modelo Georgina Rodríguez con 14,4 millones de visualizaciones. El top 30 de cuentas de marcas más mencionadas lo lidera con bastante superioridad la empresa Zara. El emoji más utilizado por influencers ha sido el corazón. Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Málaga han sido las ciudades españolas más populares en Instagram. ¡Gracias!